pudiera interpretarse como una expulsión, porque luego vino la incorporación plena de Venezuela, de manera ilegal, había que tener los cinco instrumentos de ratificación, es decir, cada congreso o asamblea, como la llaman, el órgano legislativo de cada país, tenía que haber aprobado previamente el protocolo de adhesión. Eso no ha ocurrido en Paraguay. Ese es un derecho que mantiene Paraguay como país fundador. De tal manera que se le ha atropellado a Paraguay, lo que hace ilegítima también la medida. Bueno, esta decisión histórica, naturalmente que tiene implicaciones muy complejas en Venezuela. La primera que deberíamos destacar y que el gobierno ha subrayado, es que vamos a tener más productos importados. Eso se llama en palabras sencillas, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Este es un gobierno que ha desarrollado una política sistemática de destrucción de la economía, con esa condición entramos al MERCOSUR, como la economía menos competitiva de la región, que ha destruido sus sectores productivos. ¿Qué es MERCOSUR? MERCOSUR es la economía más competitiva del planeta en materia agrícola. ¿Es una zona de libre comercio o una unión aduanera? Una unión aduanera. Es todo a la vez. Es, en primer lugar, un mercado, y la filosofía de Venezuela es satanizar el mercado. Por ahí ya empiezan las contradicciones. Es un mercado donde se respeta la libre empresa, la propiedad privada, el emprendimiento, la libertad y la creación en su más amplio espectro. Eso ya genera un cortocircuito muy serio para el MERCOSUR. Yo creo que este ingreso ilegal e ilegítimo le genera un tsunami que ya se ha iniciado en el MERCOSUR. Primero, con la forma de entrada, violentando a un miembro fundador. Yo quedé profundamente sorprendido de la señora Dilma Rousseff, que ha dado una señal de tanta prudencia en una decisión tan bochornosa como la que se adoptó, tanto contra Paraguay como con el ingreso a Venezuela. Gracias. 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 Gracias.